El viernes va a ser en el servicio normal, estaban programadas dos asambleas en punta de línea, una a la mañana y otra a la tarde, bueno, a las cuales suspendimos, ya que hemos tenido reuniones con el secretario de gobierno municipal y con el nuevo gerente de la empresa, bueno, hemos tenido una respuesta buena sobre lo que nosotros estábamos reclamando, así que bueno, vamos a esperar a que trabajen esta gente y bueno, de ahí en más, después decidiremos a ver si hay que seguir reclamando o acompañando a esta gente en la nueva gestión. Con respecto a la nueva gestión, ¿expectativa por el mantenimiento de las unidades? Exactamente, este señor gerente que está ya estuvo un tiempo trabajando en Transpuntano y bueno, hemos tenido muy buenas respuestas, así que por eso mismo le echamos una ficha como quien dice a este señor para que haga las cosas como estábamos esperando nosotros. La parte de los mecánicos tenemos una buena respuesta, pero bueno, lamentablemente no tienen insumo o a veces no están las unidades en el momento que ellos necesitan y bueno, la mayoría de los mecánicos están en el día y bueno, eso es lo que por ahí a veces también lleva a esto de que no tienen mantenimiento adecuado. Gracias. 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 Gracias.